hola amigos de youtube espero esperemos que estén muy bien hoy nuestro nuevo tutorial llega a ser para instalar la ron la nueva ron que salió para el galaxy s4 gt i9500 basada en android en android 5.0.1 ok vamos a proceder a hacer los respectivos 3 whipes para que tenga una correcta instalación y así no tienen inconvenientes ok bueno vamos a proceder a entrar en modo recovery ok desde el menú listo entramos a la parte de huipe no sé si llegan a ver ahí en la parte de huipe nos dirigimos a la parte de avance huipe y colocamos el check en dalvin caché en caché y nos vamos a data ok y le damos los 3 whipes respectivos que es para una correcta instalación no tener inconvenientes bueno regresamos al menú y le damos en reboot system now esperemos al que el móvil encienda y les estaré explicando los siguientes pasos como verán va a tardar un poco el encendido porque vuelve a ser un encendido de fábrica vuelve a sus configuraciones anteriores es una limpieza total menos de la externa obviamente para no borrar sus datos vamos a esperar unos momentos a que encienda cualquier duda dejen sus comentarios nosotros con gusto le responderemos a sus dudas como vemos el celular se ha reseteado vamos a hacerlo esto rápido los que no deseen hacer los 3 whipes pues bueno es decisión de cada uno nosotros recomendamos hacerlo ya que no todos los celulares reaccionan igual y es una buena opción hacer una limpieza ok se ha vuelto a resetear como ven el archivo descargado lo crean en una carpeta o lo pueden colocar en el escritorio lo extraen ok lo dejan a un costado abren el login obviamente y verifican que no está marcado solo estos checks deben de estar marcados vamos a proceder a hacerlo con el celular vamos a proceder a entrar en modo download que sería presionando el botón power el botón home y el botón volumen abajo vamos a poner en reiniciar ok y procedemos a apretar sin soltar listo apretamos el botón arriba y colocamos el cable usb listo bueno continuamos y vemos aquí que se ha marcado la casilla azul una vez entrado al modo download como les repito tenía que estar activado la casilla de auto reboot y la de reset time ok nos vamos a la opción de ap ahí encontraremos obviamente el archivo descargado ya extraído obviamente entramos ahí buscamos el archivo donde lo hagamos guardado ok le ponemos a abrir ok esperen un momento ok disculpen la demora como vieron aquí ya se colocó el archivo en la opción de ap ok está azulito vamos a proceder a darle estar y esperar el procedimiento como vemos ya está por finalizar la instalación tenemos que esperar más o menos alrededor de 5 minutos no desesperarse le cortaré el video unas cuantas partes para que sea rápido ok vemos que ya encendió el teléfono ok está instalando ya podemos desconectar el cable usb un poco no se preocupen siempre demora así más o menos ok desactualizando como ven en la imagen tendremos que esperar a la actualización del android ser pacientes y encendió y vemos el cambio vamos a la configuración para visitar el tipo de android cerca del teléfono vemos el tipo de android espero que no se vea bien bueno eso fue todo amigos espero les haya podido ayudar en esta instalación de esta nueva ROM pruébenla se ve buena con buena apariencia suscríbanse a mi canal denle me gusta si les gustó el video muy pronto estaremos haciendo nuevos tutoriales un ROT para esta nueva versión para el Galaxy S4 gracias chau